Hola, me llamo Jasmine Mendieta, conocí IPEO hace muchos muchos años a través de un familiar y hasta ahora acá seguimos, sigo viniendo y estoy súper contenta. Ahora la experiencia que yo siempre me acuerdo es que cuando un día yo estaba en el exterior y siento una presión en mi muela del juicio. Entonces en mi próxima visita al Paraguay yo vuelo a IPEO, regreso a IPEO. Entonces al poder venir y ver que la cirugía fue tranquila de a poco y que el seguimiento fue bien hecho para poder sacarme las cuatro muelas del juicio, eso me dejó súper tranquila, muy cómoda en la boca y también lista para irme de vuelta al exterior. A cualquier persona que necesita un tratamiento médico, yo recomiendo IPEO. Yo vengo a IPEO, mi familia viene a IPEO y siempre que salimos de aquí salimos muy contentos, muy felices y listos para seguir usando la sonrisa que tenemos en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces en mi próxima vuelta al Paraguay, aquí me van a ver.